¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos, un nuevo gameplay de Prio's Percy a las arenas del tiempo Pero no esa versión de la que tanto estamos a no ser jugada Sino que vamos a jugar a Prio's Percy a las arenas del tiempo, la versión de Game Boy has done Un gameplay de... Prio's Percy a GBA Esta versión es una versión exclusiva para esta consola portátil Yo creo que el gameplay ha quedado bastante divertido, así que te recomiendo que lo veas hasta el final Y si queréis que siga con esta serie, pues si queréis que os traiga el juego completo Pues básicamente tenéis que apoyar muchísimo este vídeo con likes y comentarios, comencemos Ya de comencemos no me ha gustado mucho, yo creo que toda la boca es un poquito seca, vamos a beber un poquito agua Y comencemos No chavales, aquí estamos ya en el gameplay, estamos en el menú del juego Estamos viendo que estamos en el menú de donde se cargan las partidas Tengo una partida ya a empezar, es un poquito falso lo de que yo ya es la primera vez que he empezado a jugar Pero bueno, tenía que mirar un poquito los controles y el cómo iba Tengo los botones ya configurados Aquí estamos, aquí creo que son las muertes del príncipe lo que pone ahí Pero bueno, vamos a empezar, vamos a poner a... Ya empezamos con los problemas, tengo la cámara y no veo Vale, pone, muchos creen que... Pone, muchos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección Se equivoca Es que la otra versión dice, están equivocados Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habríais escuchado Sabes ante todo que soy el hijo de Sarmán, un pederoso rey persa En ruta hacia Azaz cruzamos la India Donde promesa de honor y gloria nos llevaron al borde de la muerte Su majestad, soy el vizir del Maharajá Os ofrezco mi ayuda para tomar el palacio a cambio de una recompensa Vale, pues aquí empezamos, ya no ha habido más cosas Hemos empezado ya directamente dentro, en el interior del palacio del Maharajá Vale, vamos a hacer lo que haya que hacer Ahora mismo estamos buscando la daga Estamos... bueno, podemos escalar columnas Podemos saltar En este juego vamos a pasar mucho por las columnas Yo creo que la mecánica principal del juego, de la plataforma, son las columnas Pasamos mucho por ellas Aquí podemos esquivar si ponemos el botón de cruceta abajo Y el botón A De esta manera podemos esquivar los ataques Creo que bloquear, no tengo ni idea, ahora mismo voy a mirar A este, vamos a... Eh... ¿Cómo se bloquea? No sé si después bloquear Vale, este botón, el que le he dado ahora mismo es para retroceder en el tiempo Aunque todavía para eso nos hace falta lo que es la daga El artefactito mágico para... Para retroceder en el tiempo Vale, vamos a... aquí también hay barra Pues claro, que de pronto hemos conseguido la daga, ¿no? De prontito Joder, pues que... Pues entonces el juego va a ser muy corto, ¿no? Porque coño, ya hemos conseguido la daga y hemos... Hemos escalado dos pasos Y digo, pues hostia, pues entonces... Ostras, ¿qué ha pasado? Vale, vale Texto de liberación Vale, yo creo que lo que saldría ahí Antes he pulsado el botón ¿Cómo lo puedo leer, tío? Ah, yo creo que lo que... Yo creo que esto es un tutorial que nos está explicando de cómo, eh... Atrapar la arena de los enemigos en la daga Vale, Razerman, muy bien, hijo mío Quedaos la daga como recuerdo de vuestra primera batalla Y ese reloj de arena será un precioso obsequio para el sultán de Azad cuando pasemos por su reino Os traigo presente de la India, contemplad las arenas del tiempo La arena ¿Por qué brilla? Disculpadme, majestad Pero tan solo la daga del tiempo puede abrir el reloj de arena ¿Querrá hacerlo el joven príncipe? ¡No, deteneos! Ya se valía parda Ya aquí esto es como la arena del tiempo Pero con peores gráficos Ya está, esto es lo mismo Las arenas del tiempo se extendieron por el palacio del sultán Y transformaron a todos a los que tocaban Y a mí, que había desencadenado el cataclismo Me perdonaron Vale, pues empecemos a jugar Yo no sé, eh... ¿Cómo harían el desarrollo de este juego? Si lo harían de una forma paralela Yo creo que lo harían de una forma paralela Pero aquí se desecharon varias ideas que aparecieron luego en las arenas del tiempo Ahora mismo la damos a ver Hay enemigos nuevos Hay diferentes enemigos Mucha más variedad de enemigos que la arena del tiempo La arena del tiempo Yo creo que el mayor fallo que tenía de juego Era que era muy limitado en enemigos El número de enemigos y jefes En el juego para mí era muy limitado Me molestaba bastante Vale, aquí nos explica cómo rodar Que esto es... Supongo que nos pondrán en una zona para... Para pasar por abajo de una columna O un derrumbe Vale, podemos mover esta caja Vamos a matar a los pájaros Bueno, estos no son pájaros Estos son murciélagos Lo que más me gusta de la arena del tiempo es su historia Lo que son... La primera vez que esto lo pasa Los puzzles y la banda sonora Y el gameplay Pero luego lo que son los enemigos Y los heces finales Es lo que menos me gusta de Tantlega Ya que es un combate muy limitado Vale, vamos a ver Hacer una reseña Y vamos a disfrutar del gameplay Ya la reseña la tengo por aquí Que si la queréis la podéis ver Y estará en una tarjeta Vale, vamos a ver por dónde hay que pasar Hostia Claro, que le pasa de porteretas Para atrás, ¿no? Mira... Claro, no lo sabía Vale, esto es por aquí, ¿no? Vale Aquí recuperamos vida Me he pasado solamente el primer nivel En donde llegamos por una estatua Que escupe en fuego Me he quedado por esa parte Aquí estamos viendo los primeros escarabajos Este juego tiene que estar interesante Jugarlo entero Ya si os gusta la idea De que lo juegue entero Pues me lo podéis decir en comentarios Le podéis dar online De esa manera es la forma Que a mí me apoyáis Y mejoráis el algoritmo de YouTube Y recomiendáis Y recomiendáis más mis vídeos De esta manera me anima más A lo que es traer nuevos vídeos Lo he dicho de una manera súper directa Que coño, que me veáis Que no, no Es que lo he dicho súper directo Espérate Espérate Que este Como los quilos Me ha reventado Espérate ¿Cómo se? Eh Espérate Yo, pero ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón, loco? Pues claro Que no sé cuál es el botón Espérate tú Espérate ¿Por dónde me dejará? Me dejará por la fuente esa, ¿no? Por el sitio Ahí está Recuperamos vida El botón ese ¿Sabes lo que botón es ese, tío? Vamos a mirarlo ahora No tengo ni idea, loco Vale, vamos a seguir Vamos a matar los escarabajos Yo de la grandís Esto es de multiplica Esto es una cosa diferente También son Estos enemigos Son de color morado Los otros son grisáceos Tiene Tiene diferentes cosas Me gusta mucho Porque crea diferentes cosas Y también otra cosa diferente Espérate Vamos a irnos para atrás Otra cosa diferente Es lo que tiene aquí Enganchado en En sus pantalones El jugador Ina Tenía un de estos azul Tenía El ropaje azul Y aquí es que ya empieza el juego Sin camiseta Ya se ha puesto cabreado Y lleva sin camiseta al tío Ah, vale, vale Vale, vale, vale Hay que darle El botón de abajo Y la X ¿Vale? Ostras Pero que yo Suéltame Ahí está Vale, vale, vale No tenía ni puñetera idea Bueno, pues ya tenemos Hemos rellenado El huequecito De El circulito ese De retroceder el tiempo Aquí no salen las arenas Sino que sale ese círculo Que hay que rellenarlo Para poder retroceder Un pequeño cambio Me gusta mucho Que después retroceder En una versión Que es menos Que no es tan ambiciosa Que no es una versión La principal Que no es una versión tan grande Una versión tan A ver Que no es el juego principal Hostia Es el juego de Geek Boy Vale, aquí nos explica Cómo retroceder Aquí está Unas trampas Que no aparecen En ningún juego De Prío Persia En ningún juego De Prío Persia Aparecen Trampas de fuego Tal vez los clásicos Aparezcan Los clásicos No me los he llegado A pasar entero Los he juzgado Pero no me los he llegado A pasar A mí son demasiado Frustrantes Vale, vamos Vamos a poder pasar Por aquí Hostia Vale, vale Aquí Aquí bastantes caminos Aquí había algo Poción de vida Esto es una poción Que si portamos aquí Y nos vamos Al inventario Podemos Recuperar salud Mira lo que hay por aquí Ostras Que esto es una Mejora de vida ¿No? ¿O qué paga? ¿Me ha aumentado la vida? No, no No me No me he fiao mucho Bueno, me da igual Vamos a irnos Para adelante Yo creo que ahí No nos pagamos el juego Ahí sin mejora Que no nos paga nada Hay que echarle huevo A esto Venga, para la fuente Ah, ¿por qué no puedo Recuperar vida en la fuente? Betimos, ¿no? ¿Por qué no puedo beber agua? ¿Por qué no puedo beber agua? ¿Se puede beber agua aquí? Bueno, ya me lo de Me lo Comentaré en comentarios Me lo diré en comentarios Vale Eh, ¿por qué no Se me mueve la cámara Para allá, loco? Yo, ¿por qué no me mueve la cámara? Este tío hay que pegarle Con el fuego ese No, es que lo sabía Lo sabía, lo sabía Sabía que si hacía eso Me iba a caer Pero es que no sé qué hacer Que la espada no es tan larga Que no sé qué hacer Ya está, ya me han matado Es que otra cosa química Ya O sea, vamos a dejar Que nos muramos Porque es que ¿Qué hacemos ahí? A ver, ¿qué hacemos ahí? Ahora apareceremos En la fuente de Ah, no Podemos aparecer aquí Vale, vale Todo es perfecto, ¿no? Es que ese Coño, como se iró Pues yo ya no sabía Que es lo que había que hacer Pero como el ataco El ataco en el aire Y el ataco en el aire No le voy a quitar toda la vida Y me voy a caer para abajo Vale Vale, y pincho ahí Aquí podemos harta también Vamos a mirar por este camino Vale, aquí otra estatua de esta Esto es muy fácil Aquí yo Pero vente para acá Yo, ostras Que me ha de dar Y yo Ven a irate Irate que te voy a reventar Yo que te iré, hombre Que ha de ahí Este tío ¿Por qué no se ira? Es que no Es que tampoco Puedo dar por abajo Vente, voy a recuperar Un poquito de vida Vamos a retroceder Un puillo hacia atrás Un poquito Un poquito la cagada Pero, pero ¿Por qué no se ira Este hombre? Vale, vamos a ir para acá Ostras Ahí no me podía enganchar Bueno, pues ya está Ya me he matado otra vez Madre mía Cómo me está dejando el fuego O sea, no la lío antes esto Venga, ahí está Aca Echa el fuego Ahí está Toma, te la devuelvo Tú la lanzas Pues yo te la devuelvo Venga Y yo Otra vez, otra vez Pero, ¿qué hace este loco? Y yo ¿Dónde te iré? Ahí está Ahí está Ahí no la hemos cargado ya Es decir Hay una fuente Aquí podemos guardar Perfecto Ay, hemos guardado Y yo Pero no me hagas daño Esto es una salamandra Esto no ha aparecido En ningún juego Una salamandra de esta Hombre, la más parecida Son las del alma del guerrero Cuando estamos Después de conseguir El espectro de arena Con las cuevas místicas Más o menos Por esa zona Ahí aparecen muchos De estos monstruos Pero no son iguales Estos son más especies Salamandra Y yo Pero no me hagas daño Porque no te puedo hacer daño Vale Bueno, pues ya nos han quitado Mucha vida Está guapísimo el juego Está muy divertido Tiene su reto Me gusta Como estoy en un gameplay Pues estoy un poquito Distraído comentando Pero Pero juego está chulín ¿No? ¿Por qué tengo tantas cosas? Que play el arcana De juegos que no he jugado De Prío o Persia Me tengo que play muchísimo No sé si este juego Lo seguiré playendo Pero bueno Como dije antes Si os gusta Pues yo lo voy a play Vale Vale, ¿qué hacemos? ¿Por dónde pasamos? Vamos a matar esto Nos vamos a poner de espalda Y vamos a ir a repartir hostias No sé lo que hay más para allá Como no sé ir a la cámara Pues no tengo ni idea Vamos a esperar que pase la trampa Vamos a saltar por encima Ahí está Vamos a ir a nos Y pegarle a un murciélago Esto Tiramos Oh, tenía que estar divertido este juego en Gitboi Bueno, Gitboi la que tuve Fue la de blanco y negro No fue La La Bancesta Hostia Esos muertos ya Me quería que no iba a llegar Y por eso me he subido tan harto Pero Llego demasiado bien Llego demasiado Y me mato ahí, ¿sabes? No sé si hubo tanto Ahora aquí por fin Recuperamos salud Estos templos no aparecen En el otro juego Es que yo creo que este juego Fue un poquito paralelo Y Y cogieron primero la historia La pusieron Y aquí hicieron En escenario totalmente distinto Yo creo que hicieron eso Hicieron En escenario distinto Y La misma historia Vale, aquí Hay que activar Estos tres Estos tres símbolos Primero hay que activar el verde Luego el rojo Y luego el amarillo Vamos a buscarlo Vale, vamos a Quitar estos tíos del medio Yo vente para acá Dios carabao Yo Me lo vente para acá Hombre Ahí está Vamos a seguir subiendo para arriba No sé exactamente Dónde están Hace por lo menos Una cosa de un mes o dos Que jugué esta primera parte Yo completé hasta aquí Es verdad Yo completé hasta aquí Primero es Tengo mala memoria ¿Cuál era el primero? El amarillo Era el verde ¿No? El verde, amarillo y rojo Verde, rojo y amarillo Verde, rojo y amarillo Memoria teo fatal Y por otra vez mirar Verde, rojo y amarillo Ostras Verde, rojo y amarillo Puedes tener que darle Vamos a buscar primero el verde Vamos a darte aquí El verde está aquí Verde Rota aquí Vale, perfecto Vamos cargando el escarabajo Este va acá Este va acá Ahí está la puerta Que habrá que abrir Vale, darte Vamos Vamos a cortar esta Toda épica Ah, no Coño No pasa nada Ya está abierto Pedí un pro, ¿eh? Un pro comiéndome las trampas Es otra cosa, ¿no? Veníamos a... No 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 se habrá cerrado, ¿no? Porque le he dado sin querer, ¿no? Vale, está abierta Menos mal Que le ha pisado sin querer Quería llegar Quería saltar A esa plataforma Y me he subido Ostras Esto resbala, ¿eh? Ostras, esto resbala, loco Vale Bueno, pues estas mecánicas Le hubiera estado bien Que lo hubieran incluido también En la versión de Play Doh Está bastante... Está bastante guay, tío Es que si tú no le estás dando El botón para arriba O lo estás sosteniendo El botón de arriba El tío se va para abajo Después de estar quieto Que no pasa nada Porque después de estar quieto Pero... Pues si tú lo sueltas Ya te va a pegar la hostia de tu vida Así que está atento A darle al botón Vale, ¿cómo se paga? En este pago no se puede bajar, ¿no? Vale, yo creo que por abajo A ver Si nosotros lo quisieramos Ir por abajo Por abajo tiene que haber algo Esto está muy complicado Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Aquí ni nada Espérate, espérate Eso se está quieto, ¿no? ¡Ah, coño! Espérate Vamos a ver qué hacemos Vamos a dar la vuelta Yo paso, yo paso de eso, ¿eh? Yo creo que por ahí podemos llegar por aquí Yo creo que no me arriesgo A ver Hay una zona más pavao Pero vamos Dios, yo que yo que no me mate Qué cagada, tío Vaya cagada, ¿no? Porque yo creo que esto es de una cagada Por supuesto Príncipe acróbata El acróbata tibul El acróbata tibul El acróbata tibul era un libro Me gustaba mucho de pequeño Que era de acróbata Recuerdo que era muy loco Estaban los tres gordos infloneros Y habían Unas locuras Y además estaba rey con ese libro Yo mismo no me acuerdo Ya era muy chico Yo me acuerdo que había una parte Que empezaron a coger zanahoria Y cogieron la cabeza de un tío Una cosa muy rara No me acuerdo bien Y esto Tu puñete de la madre Hay que coger por aquí Hay que coger por aquí Si yo sí A ver Esta parte odia Yo, cuando todo el juego da así Ah, no tan odio No tan odio Hay que tener un poquito De Esta parte había que bajarlo Para subirnos en esta columna Hostia Así que odio No sé por qué he dicho que no odio Para ver un poquito el guay Pero Diga lo odio A ver Espera que está arriba Ahí está Ahí está Ahí está Estamos buenísimos No, otra salamandra no Por Dios Otra salamandra no Hija de la grandísima No Este va a caer Venir No, como he esquivado Eso en el aire Loco Ay, madre mía Soy buenísimo Ay, para dónde Que pasa Te quiero vida, tío ¿De qué te dices vida? ¿Cómo quiere que Ota Yor Gordaco Agachamos un poquillo No, que Por favor Un poquito de vida Pero el Gordaco Ese era el juego normal Llevaba un martillo No llevaba un puto boomerang Madre mía Willy Pero ¿Cómo quiere que esquivez? Vale Joder Este tiene que reventarlo A mí este no No me va a chulear El loco este Aquí tengo súper poca vida Y el susto que me ha pegado ya A ver Estará el Gordo ahí arriba, ¿no? Estará ahí el Gordo arriba, ¿no, tío? ¿O qué pasa? Cuando no esté ahí el Gordo Me haarto llorar, ¿eh? Ay, esta no es la parte del Gordo Esta es la parte Que tengo que cruzar esto Que esto Chunga Madre mía, Willy Hay que matarlo, tío, tío Ostras Es que lo tira por arriba Y después va como por abajo Otero, ¿por qué? Me creía que le iba Me creía que iba para abajo Le hemos matado al Gordaco, tío Yo escucho el boomerang No vendrá el boomerang ahí abajo ¡No! ¿Pero eso qué? ¿Pero cómo que está aquí otra vez? ¿Pero cómo que está aquí? ¿Pero cómo que está aquí otra vez el tío Ede? Y yo, pues ya voy a pasar del Gordo Y no, aquí no avanzamos Y no, no avanzamos en el gameplay Iban a cargar mal Gordo Pero... Por fin, por fin Vamos a pasar ya de Vamos a pasar ya de los enemigos Esto Vamos a pasar del Gordaco Porque si no, aquí no vamos a tirar No me jodas Hay que cargarse el Gordo, tío No habrá que cargarse el Gordo, ¿no, güey? Y yo Y yo, no me jodas Hostia Y así acaba la historia No, chavales, hasta aquí el gameplay Os agradecería un buen like Esta serie continuará Bueno, eso solo el tiempo lo sabe Y así ha De asiento Y así es Y así ha